hola mi gente de sector reads hoy les traigo un vídeo tutorial donde le voy a mostrar la aplicación que estoy utilizando para editar y este vídeo tutorial consiste en enseñarles cómo hacer algunas transiciones solamente utilizando lo que es la cámara y algunos objetos como pósters de luz postes de lámpara o algo tan simple como una mochila así que vamos lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación vídeo lib esta es la aplicación vídeo lib y vamos a darle a más para elegir el contenido que ya hemos realizado o las tomas que ya hayamos tomado así que vamos a darle a más vamos a iniciar entonces eligiendo las tomas de los lugares que que ya fuimos a visitar y a grabar vamos a poner todas estas en el sentido en que fueron tomadas y luego la vamos a ir recortando vamos a ir recortando según lo que queramos o lo que queramos para eso también vamos a elegir la última canción que viene siendo esta ahí está todo incluido ahí está todo todas las tomas están agregadas al proyecto al nuevo proyecto en la línea de tiempo y esto que está acá es la canción de fondo que le vamos a poner al vídeo entonces lo primero es que vamos a a recoger es esa canción entonces elegimos hacemos un tap encima de lo que es ese archivo y arrastramos la parte de aquí abajo que es móvil ven entonces arrastramos hasta la izquierda y en audio le damos un clip un tap y donde dice un link que es el último o un link no no en el cual y ser sino en un link le damos ahí y ya la música se ha extraído de lo que es el vídeo que se había capturado desde youtube entonces vamos a tomar la imagen ya y la vamos a eliminar esto que es que queda acá es la pista que necesitamos para utilizarla de fondo para nuestro tutorial entonces vamos a recortar un poquito la pista porque recuerdo que cuando estaba haciendo las tomas o sea cuando dice el capture devolví varias veces lo que es la reproducción entonces vamos a recortar esa parte para que no se repita innecesariamente pero al parecer está bien vamos a ver entonces vamos a comenzar el vídeo de una forma muy diferente a como lo hemos organizado vamos a buscar algunas algunas tomas que tenemos por acá que me gustan como inicia que vendrían siendo más o menos así vamos a iniciar con esta puede ser esta puede ser cualquiera es para que tenga más coherencia con la pista de que tenemos en y en fondo no la pista va a iniciar entonces ahí comienza comienza la primera transición vamos a buscar entonces donde está la próxima toma que es la continuación de esa mirenla aquí la seleccionó y la voy a arrastrar hasta la imagen o hasta el primer clip que comienza aquí entonces antes de hacer cualquier recorte vamos a corregir los colores el contraste del brillo el brillo lo vamos a bajar a menos 3 la saturación en 12 12 a 14 y el vibrante lo vamos a poner en 40 ahí está primera corrección de colores realizada podríamos ajustar un poco la exposición el contraste y todo eso pero solo con esos tres puntos es que vamos a trabajar ahora bien aquí vamos a hacer lo mismo en el segundo clip elegimos el clip elegimos el clip elegimos el clip damos tap tap encima del segundo clip donde dice ajustar le damos un tap y donde dice esa duración lo vamos a poner con 12 la misma cantidad que le pusimos que le pusimos al cliente anterior y el brillo en menos 3 con vibrantes de 40 por ciento entonces acá justamente ahí vamos a hacer el corte ahí está el corte entonces entonces y vamos a recortar acá para qué la transición sea sea fluida y de hecho así la recortamos un poquito más se ve mucho mejor vamos a ver vamos a ver y miren qué hermosura de transición pero estas transiciones esta transición se puede hacer aún más fluida y esta transición no sólo se hace con objeto también se hace con personas caminando por ejemplo miren esa parte donde yo voy caminando verdad entonces aquí vengo de regreso lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí voy caminando ahí voy caminando ahí a mitad vamos a cortar ahí y aquí lo vamos a cortar y aquí aquí vamos ahí ahí vamos a cortar ahí también ahí y entonces qué vamos a hacer con ese corte lo vamos a fusionar vamos a hacer un poquito más de son ahí cortamos también y este corte lo vamos a insertar aquí delante de éste y miren qué hermoso eso se va a ver y aquí ahí y aquí lo vamos a recortar ahí hasta ese punto para qué para cuando él venga de regreso y ponga la mochila quede en la transición que continuaba entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a recortar esta parte vamos a recortar y vamos a buscar otro 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 corte que me permita insertar en ese mismo sentido el vídeo entonces yo creo que tengo por acá vamos a ver creo que hice otra toma no se me desesperen es importante pedirles a ustedes aquí está pedirles a ustedes que si no se han suscrito al canal esta sería una excelente oportunidad para suscribirse comentar y dejar sus comentarios bien aquí está la parte que es la que continúa entonces vamos a seleccionar la y la vamos arrastrar hasta el punto que estamos aquí está antes de hacer cualquier modificación vamos a ajustar los colores la saturación en 12 el frío en menos 3 y el vibrance en 40 por ciento bien sencillo porque hago este tipo de arreglos porque solemos hacer recorte como esto que ya yo he hecho acá y si hacemos este recorte y queremos arreglar luego los colores tendríamos que ir uno por uno arreglando esos colores y y de la forma en que lo hice ahora pues solo me llevo un solo arreglo no todos porque ya había porque ya no había pero podemos borrar este para que no haya un cambio de color tan drástico y dejar este que sea ahí entonces entraría así y se entraría así y que parte es la que le sigue lo corto ahí lo voy a cortar lo voy a cortar ahí antes de caer ahí cuando del paso adelante porque lo voy a cortar ahí porque tengo la parte ideal para para agregársela y está por aquí que es una toma donde yo estoy apuntando los pies donde me veo caminando entonces voy a insertar esta ya y la terminaría con esta por acá con con esa miren que chulo se ve así que vamos a llevarla entonces a esa se le van a agregar otras tomas que están debidamente o estratégicamente tomadas con el fin de con el fin de que encajen una con otras unas con otras entonces ahí va caminando bien abro mis brazos cuando doy el paso ahí esa transición queda perfecta y es un cambio de toma miren que hermoso se ve es un cambio de toma donde yo voy caminando y hay una secuencia ahí cuando el otro paso para no cansar hacemos la corrección de colores la saturación en 12 lo brillo en menos 3 perdón y el vibrance lo vamos a poner en 40 el vibrance en 40 y cortamos y recortamos de inmediato y arrastramos acá abajo arrastramos y donde dice split si está en inglés split y si está en español recortar recortamos y avanzamos hasta este punto otra toma bien chula ahí ahí en vez de recortar yo voy a seleccionar la parte el extremo de inicio y lo voy a arrastrar hasta la línea de tiempo hasta donde está la barra color naranja o color anaranjado o rosado no sé como ustedes lo ven pero para mí es color naranja y lo dejo ahí cuando lo suelto y hace recorte automático sin sin dejarme materiales entonces hay una hay una hay una excelente transición ahí y yo le voy a dar un chinchín más atrás para que el semi el semi arco que hice en la toma se note y eso se ve mucho más hermoso o ser entonces no tanto solo un poquito ahí vamos a ver entonces ahí ahí en ese paso ahí cuando yo piso ahí tengo otra toma especial especial para esa para esa transición quiero decirle que esto no se pensó al momento de grabarse sin embargo es mi estilo de grabar y resulta en que puedo mezclarlas y y con bien y combina sería aquí ahí cuando piso ahí perfecto ahí la voy a recortar hasta ahí y la toma que continúa es unas tomas que yo hice desde la vista desde la vista de mis ojos hacia los pies o vista de pecho hacia los pies naturalmente cuando estamos caminando observamos a dónde ponemos cada paso o a dónde damos cada paso y esa es la idea de esta toma de esta pero antes de esa creo que había otra toma de pies de los pies que si no me equivoco ya la pusimos es esta entonces lo que vamos a hacer es a copiar nuevamente esta toma esta toma la vamos a la vamos a a dejar ahí mismo porque lo que iba a hacer era lo que iba a hacer era a duplicarla pero no podemos hacer algo mejor la vamos a dejar tal cual y vamos a tomar esta toma vamos a tomar esta toma bueno este clip vamos a agarrar este clip y lo vamos a atraer vamos a atraer a donde está esa este otro clip para poder hacer la transición que buscamos con esto cambiar una transición de cambio de escenario entonces aquí yo di un paso ahí el derecho ¿verdad? a fin que el derecho dejamos ahí y corremos aquí al derecho ahí a fin que el derecho recortamos espero que vayan a mi ritmo trato de hacerlo lo más lento posible para que ustedes vayan aprendiendo cómo voy encajando las tomas y cómo es que estoy editando con el mejor editor para teléfono celulares android y sistema ios en lives videolip seguimos entonces recapitulando tenemos acá la toma pasamos a la toma de izquierda ahí hacemos pausa y me preocupa bastante porque no hay un seguimiento del terreno entonces para pasar a la próxima toma que es esta se me complica bro entonces lo que voy a hacer 3 que le voy a dejar que de dos pasos vamos a ver 1 2 3 y 4 y cuando vaya del 5 lo cortamos ahí 5 porque lo vamos a recortar primero la corrección de colores señores no se lo olvide saturación en 12 brillo en menos 3 y el vibrance lo vamos a poner en 40 y vamos acá vamos a split recortamos venimos aquí duplicamos y lo movemos a esta parte está acá para poder caer nuevamente al escenario eliminamos esta que ya no la necesitamos y quedamos en el mismo escenario que les parece espectacular entonces lo que tenemos que hacer es recortar vamos a ver damos el paso y aquí también damos el paso cuando damos el paso nuevamente es ahí para que se vea que todo el tiempo estamos caminando con el paso con el pie derecho y que es una secuencia pero son tomas tomadas en tiempos diferentes son tomas ni siquiera fueron muy pensadas o sea muy analizadas que lo ideal sería estudiar todas esas tomas con un seguimiento muy perspicaz para que queden mejor sin embargo hemos podido hasta este punto hasta este punto hemos podido sincronizar cada toma y cada transición gracias a Dios gracias gracias miren miren como vamos cambiando de escenario y finalizamos con ese dando el paso y ahí continuamos con esa con esa toma entonces cae como ya estamos al final del túnel o sea al final del puente lo que quedaría bien es esta es una toma esta es una toma ya regresando del puente entonces vamos a agarrar desde aquí como regresando verdad para darle sentido aquí estamos regresando regresando cuando yo pongo el pie vamos a simular que la cámara se cae para eso hay una toma donde donde se cae prácticamente la cámara así que vamos a buscarla está por acá por eso es importante que se analice y se estudie las tomas que nosotros queremos queremos hacer para que cuando estemos editando haremos tiempo y tengamos todo para que podamos saber donde tenemos todo o sea se ahorra mucho tiempo en la edición en esto consisten estas estas transiciones con objetos y terrenos es muy simple la verdad es que es muy simple y aquí yo creo que si estamos a ampliar un poquito más hacer zoom el zoom en esta aplicación se hace presionando vamos a venir aquí al tutorial aquí está el manual mirenlo ahí así se hace zoom una vez donde hay donde hagan zoom aquí bien aquí hicieron zoom un filtro su exposición vamos a ver si es que hacen zoom efecto croma foto edición letras ok ahí hicieron zoom en este hicieron zoom entonces eligen el archivo y con los dos dedos presionan la pantalla es la forma de hacer zoom volvemos entonces al punto donde estábamos yo estoy haciendo zoom de esa misma forma para para poder ver este pequeño time warp time warp time warp que hice y es el que voy a poner ahí está ese movimiento que ustedes ven ahí es el que necesito para cuando le pongo el pie arriba a la cámara así que vamos a corregir los colores me quedo 20% de batería vamos a ver si podemos terminar antes de corregimos los colores los colores la saturación en 12 y el vibrance lo vamos a llevar a 40 ahí está ahí está el vibrance en 40 entonces vamos a recortar vamos a duplicar esto primero este vídeo porque lo vamos a utilizar más adelante lo tomamos solo dura dos segundos el time warp es una forma de hacer el time lapse pero en movimiento que es una secuencia de fotos una secuencia de fotos en cámara rápida bien esto va por acá después de aquí donde se choco choco ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno ya las tomas están quedando óyeme las demás tomas están quedando prácticamente sincronizadas no ha sido mi intención pero están quedando prácticamente sincronizadas así que vamos a vamos a ver acá cómo hacemos que este paso de aquí vamos a poner encima adelante bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es una transición de fondo negro esta transición que voy a hacer ahora ahora es una transición es una transición vamos a cambiar esto así es una transición que le atrae la aplicación o sea es una transición propia de la aplicación y no es a través de objetos ni 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 la ni la intervención de mi mano ni ni de mi ni de mi mochila sino que es propia del programa así que para que esto encaje tendría que buscar una toma donde estoy caminando y así ya la tengo la toma caigo prácticamente a donde quiero caer que viene siendo donde estas personas se están ejercitando y ahí le doy sentido a esa transición y le explico cómo hacer la transición cuando un objeto me pasa por el frente aquí que la voy a agarrar ahí ahí justo ahí ajuste de colores saturación 12 brillo menos 3 yo pongo esta esta configuración y el vibrance en 40 porque según la calidad de mi cámara 4k una gopro 07 me permite con esta configuración darme buenos resultados en lo que son los colores no exagera ahí vamos a recortar de una vez splice recortamos y eliminamos la parte que no deseamos arrastramos esta hasta el punto donde estoy caminando en el puente que vengo de regreso y la dejo de caer ahí entonces hay un paso y hay una secuencia como yo me estoy deteniendo aquí yo voy a dejar que el clic avance hasta donde yo salgo justamente ahí ahí lo voy a recortar porque lo voy a recortar porque yo tengo otras tomas donde salen de la pared y pueden encajar perfectamente con esa el punto es hacer transiciones así que vamos a buscar esa que pudiera ser esta para darle vamos a borrar ese clic que no me funciona no me sirve y pudiera ser así pero de dejar ese no tendría la continuación así que vamos a ver ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo por aquí excelente aquí vamos a corregir nuevamente de forma rápida 40 ya lo tenemos y justo ahí vamos a iniciar ahí vamos a recortar esto acá y lo vamos a llevar para acá quizás ustedes dirán que esto casi no encaja pero son dos objetos grises y si me da una buena combinación de cambio de escenario entonces que vamos a hacer ahora otra transición justamente ahí la transición consiste que a medida que avanza ese objeto que pasa por frente de la cámara en este espacio que queda a la derecha comenzará a entrar una imagen o un clip que ya hayamos que ya hayamos realizado y cuál será ese bien fácil aquí tenemos uno que es el que hace el medio orbital este clín no me sirve así que lo vamos a sacar que viene siendo este vamos a elegirlo y lo vamos a soltar aquí perdón no es ahí lo vamos a subir le damos a midsers y él queda arriba cae arriba automáticamente lo arrastramos vamos a darle un poquito atrás que cayó donde no iba justamente donde comienza a aparecer el árbol nosotros vamos señores esta es una de las transiciones más importantes y por la cual yo le estoy haciendo este tutorial presten mucha atención porque acá es donde aplicamos lo que le llamamos capas entonces justo ahí cuando cuando quiera aparecer vamos a arrastrar este clinchín más adelante justo cuando se comienza a descubrir en la parte derecha en la parte derecha comienza a descubrirse el árbol comienza a generar un espacio yo voy a poner justamente ahí que inicie esta toma ustedes ven cómo se cambia a ver y para que no me haga el cambio y no desaparezca lo de abajo yo voy a darle un clip un tap y le voy a dar a máscara aquí abajo esta máscara miren máscara elige ya seleccione la máscara y ahora voy a elegir la línea ahí está la máscara la línea con los dos dedos en la pantalla presiono la pantalla con ambos al mismo tiempo y hago un giro hacia el sentido del reloj y lo pongo vertical totalmente vertical ahora está vertical y lo arrastro a donde está el árbol que gano con esto ahí está que comience ahí le doy un click nuevamente a máscara ahí está y en esa pestañita que sobra color naranja la voy a presionar y voy a arrastrar hacia hacia donde apunta para que para que la inserción de la imagen no me genere un borde si le doy hacia atrás y avanzo se ve ese borde ustedes ven ustedes ven ese borde muy recto como se quita suavizando la textura eso se llama difuminar entonces vamos a difuminar ese filo ese borde ese borde que que se me ha generado con motivo a insertar el video entonces arrastrando un chingo a la izquierda se difumina miren que hermoso ni siquiera se nota entonces vamos a hacer a darle click al video que hemos insertado arriba y en esta pestañita que ustedes ven como varias capas que dice más no el más color naranja sino el más que está mucho más abajo que tiene dos signos dos signos de mayor mayor que es como si fuera un un hexágono parece un cuadrado pero vertical parado entonces le vamos a dar click ahí y ahí y ahí se nos agregó ese botoncito naranja verdad que vamos a hacer ahora vamos a hacer zoom en el tiempo del video la línea de tiempo para que hacemos zoom para ver la cantidad de fps que dice 16 f 17 f 18 f eso significa que hay desde un punto a otro medio fotograma fotograma número 17 fotograma número 17 y medio fotograma número 18 o sea van pasando por fotogramas y yo cada un fotograma voy a darle a más avanzó el otro fotograma y en vez de darle a más lo que le voy a dar es la capa al video que tengo arriba y le doy a máscara y así voy avanzando moviendo un poquito a la izquierda la máscara y seguimos avanzando fotograma 18 fotograma 19 y voy avanzando fotograma 20 fotograma 21 cada dos fotogramas arrastro un poquito más lo que es la máscara y ahí la transición se va haciendo fotograma 23 y arrastro un poquito más la máscara fotograma 25 y así sucesivamente en eso consiste este tipo de transición que ustedes pueden cambiar de un escenario a otro sin que se relacione prácticamente es muy usado las personas que utilizan adobe premiere pro lo usan muy a menudo la persona que ya domina muy bien la edición lo hacen con objetos verticales como es este caso y también con objetos que son redondos o cuadrados o tienen otro tipo de estructura mientras más vertical es el objeto o es la planta o el árbol para mí con esta aplicación es mucho más fácil poder hacer este tipo de transición ya que no me permite hacer lo que es un recorte estamos en 10% señores vamos a tener que detener ahí dejarlo hasta ahí el video para que no se nos vaya a pagar y perderse todo el contenido que ya hemos venido haciendo sin embargo quiero decirle que voy a subir como quedó el video como quedó el video una vez editado que esto es lo que es la edición realmente en fin cada dos fotogramas cada tres fotogramas avanzamos un poquito y ustedes ven como se va insertando la imagen en posición de la otra sin que afecte mucho y de una forma suave y natural es posible que muchas personas no se percaten que yo estoy haciendo un cambio de escenario es muy probable o que yo utilicé este método ni siquiera se van a dar cuenta ya lo que queda es dejar que corra el video dejar que el video corra que pase esa parte y justamente cuando diga maimón justamente ahí de frente vamos a cortar porque tenemos tenemos otras tomas que son las que encajan en esa es importante es importante que la parte de abajo que ustedes están sustituyendo la pongan en silencio para que no estorbe estorbe la toma anterior entonces miren como quedó así quedó creo que entra un poquito brusco vamos a ver cómo podemos mejorar esa parte si entra muy brusca entra de inmediato con el tema de la miren como se ven todas las capas que hemos agregado miren miren que chulería entonces aquí lo único que hay que arreglar es la forma en que entra que ya le vio estar aquí es lo que yo entiendo ahí está que entra de una vez vamos a arreglar vamos a la máscara y en vez de que entre de una vez que entre así vamos a ver miren que chulo se ve eso a mí me encanta como se ve literal que sí vamos a ver chulísimo entonces vamos a ver si lo hacemos que entre un chin más suave sí vamos a poner que entre más suave dando la máscara dejándolo ahí atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver avanza muy rápido eso fue lo que pasó tendremos que arreglar uno por uno para que no avance tan rápido porque el sentido de esto es que avance según se va moviendo la cámara hacia un lado entonces si él se me pasa del árbol no se ve tan natural pero esto lo hacemos rápido esto es para que ustedes vayan aprendiendo cuál es la idea o cómo se hace que ustedes van entendiendo la idea así que eso es cuestión de que ustedes ahora la pongan en práctica y le saquen el máximo provecho vamos a ver está quedando chulísimo esto chulísimo si ustedes vieran el trabajo que la gente que editan en Adobe Premiere pasan para hacer esto no se la cuenta y pareciera como que como si como si esta imagen estuviera empujando la otra pero no con esta misma técnica es que ustedes pueden hacer el clon o sea tener una conversación contigo mismo haciendo dos tomas esta es la forma no se si me entienden o van conmigo espero que si déjenlo en los comentarios tuve un errorcito aquí vamos a borrar esta y vamos a borrar esta esta y esta vamos a ver dónde quedamos lo que quedó perfecto vamos a ver 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 entonces lo vamos a dejar hasta ahí ya el resultado del video será cuando ustedes lo vean que yo lo termine espero que ustedes de si no se han suscrito pueden suscribirse el vídeo va muy bien hasta el momento quiero reproducirlo como premio por llegar hasta aquí y así vayan observando cómo es que el tema de transiciones como pueden hacerlo realmente es algo muy sencillo solo tienen que planificar bien el tema de las tomas y van a tener un buen resultado en cuanto a sus vídeos mi nombre es Certo Ruiz estuvo con ustedes es un placer para mí compartir estos conocimientos que venir adquiriendo a través del paso del tiempo y de las ediciones deseo que se suscriban y me dejo con el resultado de cómo quedó el vídeo en la próxima publicación aquí estaré compartiendo el resultado de cómo quedó toda la edición finalizada solo quería compartir este pequeño tiempo con ustedes mostrándoles cómo se hacen las transiciones como yo estoy editando y el tiempo que esto conlleva hacer quiero resaltar ya para finalizar qué que no se le agregó efecto de sonido ya para otro vídeo me gustaría ir mostrándole los efectos de vídeo los efectos de sonido las letras y todo eso como la voy aplicando dentro de lo que es esta aplicación que es la mejor para editar con tu teléfono videolip señores estuvo con ustedes excepto ruiz desde república dominicana para el mundo con un deseoso deseo de que este vídeo le haya sido útil me despido y le pido que den su manita arriba y comenten de que desean el próximo vídeo o cuál fue la parte que más les resultó complicada hacer desde la aplicación y sobre todo utilizando un teléfono celular estuvo con ustedes excepto ruiz y hasta la próxima entrega